¡Ojo! Están con Macro No, ok ¡Me mataste! He tirado ¿Te mataron? A mí no, todavía no ¿Te mataron? No, todavía no Están ahí en la entrada de los dos Me mataste a mí ¿Yo? Sí Ni te disparé Ni la disparé a nadie ¿Te maté a otro? Están tres entonces, vamos ¿Mate a dos? Queda uno Queda uno En la entrada de la derecha Le pegue a dos Estoy yendo a Naked Estoy yendo a Naked Lo maté, maté a los dos Bien, bien Al carajo, como Trajecito Y salió para afuera y nos tiró el traje Solo el trajecito Para que podamos entrar Estoy Naked con la roca